¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Goles Ascenso por la pantalla de TNT Sports. Ya se está jugando, finalizando la tercera jornada, finalizando entre comillas, porque hay equipos que aún no debutan, como el caso de Deportes Copiapó. Sin embargo, Lucho Marín, el equipo del Nico Núñez, Magallanes, la academia, está mandando en la categoría de plata del fútbol chileno. Bienvenido. Gracias Pato, ¿cómo están? Bienvenido a todos ustedes, también a las pantallas de TNT Sports en este Ascenso Besson. Hoy día vamos con los goles y Magallanes, claro, está arriba, sigue manteniéndose. Un goleador, como todos ahí, Chester Cortés está manteniendo una calidad impresionante y Magallanes sigue en la punta del ascenso. Tenemos mucho material que comenzamos a repasar junto a todo el equipo, junto a Lucho Marín, nuestro gran refuerzo en esta temporada. ¡Estos son los titulares! Magallanes derrotó a Santa Cruz como visitante y sigue con campaña perfecta en lo más alto del Ascenso Besson. Y Unión San Felipe se estrenó en el torneo y dejó sin invicto a Rangers en el Valle de la Concagua. El decano del fútbol chileno rescató un punto en su estreno como local, pese a estar en desventaja de dos goles, con un hombre menos, los caturros a uno ganan. Bien, un equipo que tiene muchas expectativas en esta temporada es el cuadro de Deportes y Quique, el conjunto de los dragones celestes que llevó a Víctor Rivero, apuesta a volver a la máxima categoría de fútbol chileno en la primera división. Al frente, un equipo que también tiene un buen plantel, que llevó a un nuevo director técnico, Lucho, y que seguramente va a estar peleando como es Deportes Temuco. Temuco es un rival complicadísimo, claramente siempre está peleando en la parte alta del Ascenso Besson. El campeonato anterior con posibilidad es clara de poder ascender, pero se enfrenta a un rival complicado como es Iquique, que tiene un nuevo entrenador, que tiene caras nuevas en el pórtico de una de ellas y jugadores a destacar como es Edson Pucho. Vamos a revisar de inmediato lo que ocurrió en el Tierra de Campeones Ramón, está Isabelra, allí jugaron Iquique y Deportes Temuco. ¡Gracias! ¡Hasta el momento! ¡Silvato de Ahumada! El único candidato finalmente, Salinas a portería. ¡Haz! Balón que se va cerca. Desde el fondo jugará Temuco. Buena acción, atención, viene nuevamente Iquique, el centro para Luma. La pelota sobró. Edson Pucho jugando atrás, el remate de Salinas. Saque de fondo, agarra de Porto Temuco. Mario Pardo, proyección de Pardo arriba, Imperial, el cabezazo a pelearla, Duma, se le suelta al portero. Atención, la pelota que va picando, no vale, no vale. En la refriega Eva Cristian Duma con el portero Claudio González, hubo una falta sobre el portero. Contigo me quedo Lucho. Un gol en aéreo. Sale Claudio, lo toma. Para mí no falta. A mí tampoco, ¿no? Para mí no falta. Pardo con Moya, otra para Mario Pardo. El centro de Pardo, arriba, frentazo. En el horizontal. A esa pelota se acomoda Cristian Duma. Todo le enganche en el área, sigue Duma. La pelota quedó. En esta ocasión se salvó Roberto Riveros. Llegó entrando al área en la segunda instancia. La más clara y peligrosa del partido. Fue para Iquique. Desde la esquina, juega rápido Iquique. El centro. Lucas Mesa. Gol. 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 Y Quiqueño. Ruge el dragón. Ruge toda la ciudad. Y ruge Lucas Mesa. Con esa paloma extraordinaria en el área pequeña. El primer gol del portero cae. En 23 minutos. Mesa y el primero. No llegó el portero González. Abre la cuenta el dragón que tiene hambre de triunfo. Con la 26, Jairo Vázquez. Y salió con la 16, Roberto Riveros. Recto. Bustamante. Bustamante, Bayron en el centro. Ignacio Sills rechazando. Vázquez la ven a pelear. Infracción. Y se va. Expulsado. Acaba de ingresar. No llevaba ni dos minutos sobre el terreno de juego. Jairo Vázquez. Luego de una terrible entrada a Claudio Zamorano. No bugó el árbitro del partido, Luis Marín, en sacar la tarjeta roja. Ahí va Donoso. Sánchez al córner evitando el empate. Atención. El centro al segundo. Palo, puñetazo. Perfecto. De Alejandro Sánchez. Partido terminado. Con ese tapadón sobre el final del cancerbero del elenco de los dragones. Lo gana Deportes y Quique en el debut de Víctor Rivero. Con un gran marco de público que ha llegado al tierra de campeones. Primero que nada es un esfuerzo de todo el plantel. Venimos trabajando muy bien en toda la pretemporada. Se nos hizo un poco largo. La idea era esta. El primer partido va a hacernos fuerte en casa. Y seguir aceitando algunos detalles para seguir mejorando para lo que viene. Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Lo trabajamos en la semana. Y bueno, la mala fortuna que en un balón de tiro de esquina nos convierte. Sabíamos que el partido estaba para cualquiera. Quisimos proponer. Nos salió. Pero bueno, así es todo. Hay que seguir trabajando. Uno en el papel podría pensar, estipular, prever que el conjunto de Deportes Iquique, el cuadro de Deportes Temuco, son dos elencos que van a pelear. A lo menos por entrar a la zona de la post temporada en este campeonato ascenso. Un conjunto iquiqueño que llevó a un viejo conocido, que ha tenido muy buenos resultados como es Víctor Rivero y el escuadra de Deportes Temuco, que también está bien conformada y bien armada. Lucho, te tocó la oportunidad de comentar este partido. El análisis que te queda de este triunfo de Deportes Iquique. Creo que el gusto marco del partido lo tiene Deportes Temuco, con un plantel que ya viene con más de algún partido. Y se enfrentaba en el debut a Deportes Iquique un estadio impresionante, Pato. Un estadio con más de 10.000 personas. La verdad que la cancha en las perfectas condiciones. El público se portó de la manera, a la perfección. No tengo nada que decir. Pero un gusto amargo se queda, me parece, el elenco del Pige, que tuvo posibilidades de poder empatar el partido prácticamente en la última parte. El Oso Sánchez no se lo permitió. Un Matías Donoso que también entró muy prendido, pero tiene mucho cambio. Todavía no toma la mano a lo que busca Cristian Arán. De todas maneras, el elenco de Iquique hizo un gran partido. Tiene tremendos nombres, un plantel prácticamente de primera y lo resolvió bien. Víctor Rivero es un técnico que maneja muy bien lo que es el ascenso y la verdad que lo hizo a la perfección. Un debut perfecto de local. Se quedó con los tres puntos y un estadio hermoso con muchísima gente. Y un técnico que le está yendo muy, muy bien es a Nicolás Núñez, a cargo del conjunto de Magallanes. Bien por Magallanes, que resistió el proceso con el Nico Núñez de la temporada anterior a esta. Apostó por futbolistas de experiencia, jugadores jóvenes, tiene una muy buena cantera el equipo de la academia. Se enfrentaba a Deporte Santa Cruz, que también, Lucho, mantuvo gran parte del plantel del año pasado, donde fueron animadores con el Arica Hurtado. Sí, la verdad que mantiene muchos jugadores, tiene un elenco que se hace fuerte. El Arica Hurtado tiene una idea clarísima dentro del campo de juego. Eran dos ideas distintas, Pato. Dos equipos que juegan de una manera diferente. Si bien es cierto, Magallanes tiene una idea más de posición desde el fondo y el Arica Hurtado más experiencia. Un equipo que lo para de mejor forma, todavía tiene algunas bajas. No logra tener el plantel titular, titular que él busca. Pero siento que el equipo del Nico Núñez viene ya de un tiempo con una mano, con una idea técnica clarísima dentro del campo de juego. Lo refuerza con César Cortés, con una idea clarísima que la refleja muy bien en el mediocampo. El Pupio Aski un poquito más en la contención, pero César mucho más libre. Creo que ayuda mucho, mucho, mucho a lo que quiere el Nico Núñez. Vamos a revisar de inmediato al líder de la categoría. Ahora sí, al equipo de Magallanes que visitaba al Deporte de Santa Cruz. Nos vamos con el fútbol, señoras y señores. Pitazo del árbitro. Comenzó. Arrancó, inició el partido. Vamos a ver que acontexe. Enfrente de la parcialidad de los unionistas. El centro al área, cabezazo, la pelota queda picando. Gol. Gol. Gol de Santa Cruz. Minuto 11. Minuto 11. Lo está ganando el cuadro local, el dueño de casa. Explota el Joaquín Muñoz García. Es el 1 a 0 para el dueño de casa. Los datos que se van mostrando. Cuando va Filla, está en el área y el empate. ¡Está gol! Gol de Magallanes. Apareció solo como una isla Marcelo Filla. Para meter una derecha furiosa, furibunda. Un remate potente. El arquero Paiyaquiao que alcanza a rozarla. Pero la bola se mete entre las redes. Es el empate para el equipo del Nico Núñez. Acá está Vecica. Desde la izquierda. El centro. Banchón del área. Pasado. Bola que se paseó por el área. Andaba de compras. De paseo. La terminó sacando Cortés. Le sale pase para Zapata. Zapata para el faro. Yupa, opa. Vamos, Magallanes. Aquí está Zapata. El centro. Atrás. Al faro. Gol. 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 De Magallanes. Minuto 46 de partido. Primer minuto. Segundo tiempo. La inició Cortés. La tocó Zapata. El pase para el faro. Otra para Zapata. Y termina definiendo de buena manera al faro. Cerebra a los hinchas de la academia. Porque lo ganan 2 a 1 a Santa Cruz. Este pesica. Tuvio Vergara. Algo marca el auto del partido. Apa. Opa. Carturina roja para Gina Lucema. Cuatro minutos en cancha Lucema. Llegó tarde arriba. Muy fuerte. De las buenas figuras del partido. Acá está el Chester. Pégale Chester. Está. Travesaño. Tuvo. Lo tuvo. Lo tuvo. Magallanes. Qué pegada. Qué remate de Cortés. Como estatua. Como momia. Quedaba para Illaqueo. Lo que pasa es que tenía un problema en el ojo. Lo que pasa en la cancha. No es que no puede sacarlo. O sea, que Sica no lo puede tomar y sacarlo de la cancha. Eso es lo que te decía. No puede. Un jugador. Sacara. Así a otro jugador de la cancha. No fue a rival. Ahí viene el piso Jones. Lo chasó en el fondo Vergara. Roja para Pedro Muñoz. Había sido amonestado en el primer tiempo a los 28. Y a los 90 más 5. Le sacan la segunda tarjeta amarilla por esta falta. Señoras y señores. Esa fue la última. Pintoso final. Lo ganó Magallanes. 2 a 1. A Deporte Santa Cruz. A veces no resultan las cosas y más cuando tenemos un hombre de menos, nuestra intención siempre es controlar con el balón. Y después toca otra fase del juego, defender más, armarse para eso. Quizá este grupo no está armado para eso, pero los jugadores con un espíritu increíble, con cultura colectiva, que es lo más importante, se dan cuenta de que pueden hacer cosas como esta. Bueno, en el primer gol, lamentablemente, por el enfoque de la cámara, pero al tirar bien la línea vemos que está fuera de posición. Y en el segundo, un error de nosotros, que son detalles que pasan en toma de decisiones individuales. Así que después ya el equipo rival se mete atrás. Es complicado porque hay poco espacio. Fíjate, Lucho, que cuando Nico Núñez se retiró del fútbol profesional como futbolista, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con él de inmediato. De hecho, en medio de broma le decíamos, Nico, todavía estabas para jugar, pero él quería dirigir. Él ya tenía claro cuál era su idea de juego, cuál era su postura, quizás por allí le costó en el arranque, pero es una muy buena mezcla de futbolistas con experiencia. Tú marcabas a César Cortés, lo trajo Álvaro Acevedo, ya estaba el Pupi Vázquez. Tiene una muy buena y generosa cantera de futbolistas jóvenes el equipo de Magallanes. A mí no me sorprende que esté allí porque sé del buen trabajo y lo profesional que es el Nico Núñez. A mí tampoco, lo conozco muy bien, fuimos compañeros de Unión Española, creo que desde hace, donde hace sus cimientos en la Universidad Católica, tiene una idea de fútbol muy parecida a lo que es los hermanos Carvallo, un ateniense de balón. Hacerse fuerte de esa forma, posicionarse gran parte del tiempo en campo rival. Lo demuestra el primer gol que hacen en el pase de Álvaro Acevedo, que prácticamente está pasada la mitad de la cancha, mete un balón filtrado como lo hacía prácticamente con San Paolo y la Universidad de Chile, en esa U que consiguió absolutamente todo. Y comparto contigo, a mí tampoco me extraña, lo conozco mucho, soy muy amigo él también, del César Cortés, fuimos también compañeros. Conozco al Pupi Duasque y es una idea clarísima, donde creo que disfrutas el fútbol y lo disfrutas viéndolo. Y viendo jugar a Magallanes creo que es un agrado hacerlo. La gran tarea es sostener esto hasta el final del torneo en la Escuela de Magallanes, lo de Santa Cruz. Seguir trabajando. Vamos al corte, vamos a la pausa amigos. Al regreso estaremos ya con nuestro entrevistado, nombre que se prepara para debutar en el Ascenso Betson y su retorno a los Leones de Atacama, como es Héctor Almandós. Vamos al corte, vamos a la pausa. Ya venimos por TNT Sports. Bien amigos, estamos de retorno en TNT Sports, son los goles Ascenso, como en cada jornada, cerrando cada fecha del Ascenso Betson, estamos revisando lo mejor junto a Lucho Marín, junto a Marce Muñoz, junto a Cristian Basaure, lo mejor, lo mejor de la categoría de plata del fútbol chileno. Todos los partidos en vivo por TNT Sports. Lucho, tú sabes que el 2 a 0 siempre es un resultado peligroso. Wanderers y Santiago Mornin nos entregaron un buen compromiso en Valparaíso. Y dicen que es el más peligroso y así lo demostró. Creo que Santiago Mornin no supo abrochar el partido en el debido momento. El decano hasta el último luchó, luchó. Consigue un empate prácticamente sobre la hora con mucha juventud. Es el primer punto que tiene el equipo de Jorge Garcés en este Ascenso Betson, pero creo que se va todavía con un gusto amargo, pero el gusto amargo es más de Santiago Mornin. Creo que tenía posibilidades de poder abrochar el partido, tuvo muchas opciones, más de alguna también la salva Hurtado, que es creo el refuerzo más importante del decano, pero a mejorar. Creo que Santiago Mornin tiene que mejorar mucho para ser un equipo que tiene que estar peleando arriba en la categoría. Sí, tuvo en varias oportunidades el 3 a 0. El equipo de Santiago Mornin no lo aprovechó. Vamos a revisar lo que ocurrió en Valparaíso. Jugaban Santiago Wanderers y Santiago Mornin. El silbato comenzó, empezó, partió. Ya rueda el balón en Valparaíso, en el estadio Elías Figueroa Brander. Ya se juega el partido entre Santiago Wanderers y Santiago Mornin y comenzaremos con un saque de costado. Ambos equipos me están dando un golpe. Atención con esta. Buscaban y otra vez notable Hurtado, que queda con problemas. La pelota sigue jugando. Ah, no, sí. Querían pasarse de listos. Hurtado con mucho problema. Fabián Ahumada estaba ahí en la entrada. También vemos a González, que se retorce de dolor y insiste. El futbolista Felipe Alvarado. Intriga ya para Arce. Mira cómo lo cuelos. ¡Gol! ¡Centro! Haciendo las vaidenes. Buscando engañar. Buscando eludir. Y Damian Arce, que sacaba un centro furioso. Casi, casi. Futbolista en el piso, pero siga jugando. Ahumada. Entrega para Ortega. El bucho, que quiere seguir con la pelota. Gatica, ataca al elenco micro 1-0. ¡El bucho! ¡Gol! De Óscar Ortega, que viene de convertir dos goles. Y ahora con la jineta de capitán, muestra por qué la 10 en la espalda pesa tanto. Óscar Ortega, paraguar la fiesta en Valparaíso. El primero de Santiago Morning. Es un jugador habilidosísimo, el bucho Óscar Ortega. ¡Ay, ay, ay! ¡Roja! ¡Ojo muchachos! Cartulina Roja para Pereira. Este Fabián que la echa correr ya. ¡Fabián! Empieza a centralizarse buscando el centro de atención. Puede estar el segundo. Puede estar el segundo. Ortega, 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 Ortega. ¡Gol! De Óscar Ortega. El bucho que convierte el segundo personal. El conjunto micro bucero que va a la carga otra vez. La toca por primera vez Esteban Pino. La tina ahumada. Ahumada en el área ahumada. Ahumada buscándose al centro. ¡Oh! Buscaba. Buscaba Gatica. Y yo ya estaba lista para gritar el tercero de Santiago Morning. Casi, casi. El conjunto micro bucero. Caturro y no le quedó otra ahí que definir al espalo contrario de Gustavo. Que por suerte de él se fue al costado. Tiene Santiago Wanderers. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! De Cepeda. De Lucas Cepeda. ¿Quién dijo que todo está perdido? Se besa la insignia y Cepeda saca este golazo. Mira el flechazo que saca el seis. Interesante lo que hizo Santiago Wander. Que va por más. Mira, va por más. Este Cepeda. El centro de Cepeda. ¡Gol! ¡Gol! ¡Dame Lidia! De Tomás. Del siete. La solución en la banca. El conjunto Caturro logra empatar el partido con un hombre menos. En los descuentos. Cuando parecía que la figura estaba cerrada. Cuando parecía que era victoria tranquila para Santiago Barlin. El conjunto Caturro está con vida y va por la misión del ascenso. Va por la misión retorno. La fiesta es verde. Acá terminó. Finalizó. Se acabó el partido. Y Santiago Wanderers consigue la igualdad. La verdad es que nunca dimos por perdido el partido. Independientemente de que quedamos con uno menos. Bueno, casi todo el segundo tiempo, diría yo. Y eso te complica porque estábamos bajo el marcador. El equipo rival juega y maneja el partido y maneja los tiempos. Ganando y con uno más. Pero bien. Me parece que los chicos que entraron cumplieron con lo que más o menos pedíamos. No, la sensación yo pienso que es positiva. Porque venir acá de visita con un equipo grande de la categoría y rescatar un punto, es un punto ganado para nosotros. Pero quizás podríamos haber hecho un poquito más, no sé, controlado un poquito más el segundo tiempo cuando tuvimos el hombre de más. Pero bueno, aquí se tranquilo. Esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Antes que terminar la temporada 2021 en Santiago Wanderers tomaron la determinación de reestructurar todo, de pensar en la operación retorno, de comenzar a cimentar un gran año 2022. Por ahora hay mucho que trabajar, yo creo, en Santiago Wanderers. Si bien tenía el debut de Miguel Sangüesa y varios futbolistas que van apareciendo en el equipo Caturro, yo creo que lo perdonó. Y lo perdonó muchísimo el equipo de Santiago Mourning que tuvo varias oportunidades el 3 a 0 con un Oscar Ortega que es de esos futbolistas determinantes en los equipos del ascenso. Yo creo que el ascenso corre con un buen arquero, con un central muy fuerte, con un 6 también que maneje muy bien la posición. Con un futbolista distinto, con un revulsivo, con un 10 se puede decir, o con un talento como es Oscar Ortega y un pivote, un 9 de área. Con esa estructura tú ya tienes como para pelear y ser candidato en la categoría. Ortega sin duda alguna luchó, le viene muy bien la camiseta de Mourning. Temporada tras temporada lo elogiamos. Es un gran futbolista, pero perdonó el Chaco Mourning. Sí, tuvo posibilidades claras para hacer un 3 a 0 prácticamente y ahí cerrar el partido. Santiago Wander aprovechó, se dio cuenta de esa desconcentración y en la última parte aceleró, como dijo Garcés. No lo dieron por perdido y eso que con un jugador menos. Creo que ahí está un poquito la crítica que tiene que tener el elenco de Santiago Mourning. Tiene un jugador más, no supo aprovechar el momento justo que Wander pestañeó y le dio la posibilidad de empatar el partido. Ahí tiene que mejorar muchos puntos. A Wander, como tú bien lo dijiste, tiene una columna vertebral pero todavía le falta. Siento que Garcés todavía no se siente cómodo con el equipo que está teniendo. Lo trabaja de a poco y a pasaje del partido entrega seguramente lo que busca Santiago Wander. Pero todavía le falta un empate solamente al comienzo de este ascenso. Tiene que escalar muchísimo más si quiere que te dé arriba. Si Wander busca la misión retorno, creo que todavía le falta. Lo que sí es maravilloso es jugar en Valparaíso, contar con esa hinchada, que es algo muy importante que ocurre en este partido, que siguieron alentando, bancando, como se dice, a su equipo y consiguieron el empate sobre la hora. Dos elencos que querían la victoria se enfrentaban en el Estadio Municipal de La Pintana. Allí jugaban Deportes Milipilla, que viene rearmándose en esta categoría. Y un Deportes Portobón que yo creo que va a ser bravísimo, sobre todo en el Chinquihuelucho. Un equipo que se hizo fuerte el año pasado y que tuvo caras muy, muy positivas que lograron salir hacia otro equipo. Y creo que hoy día tiene una misión que tiene que revalidar lo que hizo el campeonato anterior. Y ahí seguir peleando en la parte alta hizo un gran partido, le costó, nos tocó nosotros dos patos ese partido. Milipilla aún le falta. Tiene muchísima, muchísima juventud. Y pese a ello, no logró abrochar el partido y haberse quedado con los primeros tres puntos. Claro, lo tuvo en el minuto 90 el Mauro López. El 2 a 0, pero terminó en 1 a 1. Revisemos lo que ocurrió en el Estadio Municipal de La Pintana. Allí jugaban Deportes Milipilla, Deportes Portomón. Señoras y señores, amigos de TNT Sports, ya se inicia, ya está en marcha en la cancha del Estadio Municipal de La Pintana. Ya arranca el juego Caniman, Deportes Milipilla y Deportes Portomón. A correr Martín Arenas, vienen los potos, 7 minutos del segundo tiempo, 0-0 está en la cuenta. Este es Arenas, Arenas por fuera con Mauro López. Vienen los potos a ver cómo la termina Milipilla metiendo el centro. ¡Lope Golazo! ¡Golazo de Deportes Milipilla! En un partido cerrado, en un partido complicado, donde el público ya está muy nervioso. Este es Navarrete, el Pollo Navarrete en el centro, pelota a la área. Y hay penal, hay penal, señoras y señores, en el área. El juez no tiene dudas, falta de Santelice sobre Varas. Oportunidad, hará el empate en el equipo de dos delfines. Santelice Navarrete rebota en el lugar ahí. La cuenta para Varas. ¡Tres, dos, uno! ¡Fuera! ¡Le tiro a fuera, le 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 tiro a fuera! ¡De manera increíble, Sebastián Varas! Elevó el lanzamiento penal. Este es Magaña, pelota por dentro. Cargan los potos por el segundo, 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 por el segundo. ¡Por el segundo se lo perdió! ¡Se lo perdió de manera increíble el Deportes Milipilla! ¡A las nubes le envió el Mauro López! ¡Buenas cargas todas de Magaña! ¡Cómo tuvo el rompimiento al volante! ¡Le quedó Arenas! ¡Le quedó Larry Valenzuela! ¡Le quedó Diego Alvarado! ¡Le quedó Mauro López que la tiró a las nubes! ¡Es increíble lo que se perdió Deportes Milipilla! ¡En el cierre del partido cuando tenemos tiempo adicional seis minutos! Carga Romo, mete el centro, pelota al área, pero el empate del Zombie no le dio. ¡Ojeda y el empate, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Deportes Puerto Bon! ¡Tiempo cumplido! Lo que no se convierte en un arco termina en el otro. ¡Es increíble lo que falló Melipilla! ¡Glana contra! ¡Cristofero Ojeda! ¡Por el empate en el tiempo adicional! ¡Señoras y señores, amigos de TNT Sports finalizan el partido en el Estadio Municipal de La Pintana! Terminan igualando Deportes Melipilla y Deportes Puerto Montt! Vimos antes del gol, del empate, dos o tres opciones claras bajo el arco y bueno, eso nos pecó. Vuelvo a repetir un poco lo que dije antes. Hay jugadores que recién se están acomodando en la categoría y lo digo con todo respeto. Ellos saben que lo primero que les dije apenas entré al camarín, que no les puedo reclamar nada porque se juegan la vida. Pero hay que mejorar, hay que mejorar. Esta es una división que hay una opción de gol y te la concretan y nosotros en eso estamos fallando. Es trabajo. Tengo que crecer mucho yo para traspasarle eso a los muchachos. La verdad que me deja un sabor positivo. Positivo porque creo que el equipo con respecto al primer partido creció mucho. Creció mucho y por ahí yo creo que fuimos amplios. No sé si dominadores, pero fuimos muy protagonistas durante buenos minutos del partido. Ya se vieron cosas muy importantes, cosas que mejoramos mucho, que nos costó el primer partido una enormidad. Y esto de aquí para adelante tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir mejorando. Con el correr de los partidos se va a ver un Puerto Montt más intenso, más agresivo y con mucho mejor trato de balón. Sí, los dos equipos vienen mejorando, Melipilla y Puerto Montt en relación a sus exhibiciones anteriores. Pudo haberlo ganado Melipilla 2 a 0, pudo haberlo empatado también con ese penal que termina errando varas. Un partido bien apretado, quizás es el resultado más esperado, el empate 1 a 1. Lo bueno para los potros es que la próxima jornada debería ya poder contar con sus refuerzos. Jorge Araya, volante que llega libre, proveniente de Coloco, los últimos pasos. Y los delanteros argentinos, Ezequiel Naya y el Pato Vidal, quien estuviese en Unión La Calera, fuese dirigido por el Fentermita Pereira y en la Unión Española. Lucho, ¿qué te deja este partido? Me deja harto aspecto de importante. Creo que Melipilla mejoró, le falta todavía. Puede que con los refuerzos que tú estás nombrando haga un poquito más en la categoría. Necesita más fuerza, necesita un equipo un poco más completo y que le dé esa contundencia como grupo. Perfectamente Portomón en los primeros minutos podía ir ganando 1 a 0. Un tiro abajo que lo logra salvar muy bien Sangüesa después del remate de Orellana. Pero en pasaje del partido fue un dominio para un equipo y para otro. Creo que ahí el gusto más amargo se lo lleva Melipilla después de haber perdido el lanzamiento penal del Tatán Varas y la jugada que tú la rataste de manera perfecta. Perdimos un gol en un lugar y lo convierten en el otro. Y ahí está la complicación que tuvo el elenco de Melipilla de no abrochar el partido en el momento justo y termina llevando su sabor muy, muy amargo. Seguramente Deportes Portomón va a ser bravísimo allá en el Chinquihue con un Erwin Durán que le pone mucha energía a sus equipos. Nosotros los invitamos al corte, a la pausa quedes en la sintonía. Están jugando en Concepción, cerrando la fecha. Recoleta con la U de Conce, están 0 a 0. Al regreso le contamos cómo termina ese partido. Y hay mucho material en goles ascenso por Tenet Sports. De retorno estamos en goles ascenso por la pantalla de Tenet Sports. De retorno también está en los Leones de Atacama nuestro entrevistado. El señor Héctor Almandós que vivirá un nuevo paso en el equipo de Deportes Copiapó que está un poquito desfasado, profe, pero me imagino que con la ilusión a tope de hacer una muy, muy buena temporada. Bienvenido, profesor. Hola Pato, ¿cómo te va? Lucho, un abrazo grande para las dos y bueno, para todos los televidentes. La verdad que sí, muy contento de volver a un club donde fui feliz, donde las cosas nos salieron muy bien, donde hemos hecho un gran trabajo. Y bueno, creo que eso es lo que hoy nuevamente, tanto al presidente como a su directorio, se inclinaron nuevamente por la confianza de mi trabajo, el trabajo de mi cuerpo técnico y bueno, creo que sabía que en algún momento se podía dar esto porque bueno, el camino y el trabajo había quedado medio en su momento a mitad de camino por cosas del fútbol, cosas que van pasando, sucediendo, pero bueno, uno va aprendiendo también de esto. Y bueno, lo más importante que es una revancha y estoy muy contento con un plantel muy comprometido, muy competitivo, que es lo que me gusta a mí y lo que tratamos de inculcarles día a día, ¿no? Ese compromiso total que tienen que tener todos porque acá hay una gran ilusión. Este club ha crecido mucho, está en un momento donde, bueno, esa vara quedó muy alta, por lo que se viene trabajando en los últimos dos años, tres y bueno, lo más importante es que tenemos claro cuál es el objetivo, ¿no? Profesor, ¿cómo está? Un gusto poder escucharlo y verlo acá en las pantallas. El ascenso está, la verdad, muy, muy entretenido. Y usted dijo algo muy clave. Estoy en casa, me siento bien, me siento cómodo, estoy donde fui feliz. La idea es ser feliz nuevamente y revalidar lo que hicieron en el campeonato anterior. ¿Qué debiésemos ver del equipo Armandoz, más allá de la entrega, de un equipo aguerrido, como lo hemos visto en los anteriores? ¿Tiene caras nuevas? ¿Tiene una idea ya de lo que vamos a ver dentro de la cancha? Y claro, usted lo dijo, la vara está alta, pero, como bien lo repitió en su momento, creo que estar en un lugar donde uno se siente bien y se siente cómodo, las cosas salen aún mucho más fácil. Sí, la verdad que, Lucho, sinceramente, nosotros hemos sostenido una gran base, que fue lo que le manifesté al presidente apenas se contactó conmigo. Bueno, tengo una gran relación también con él y, bueno, hay mucha confianza. Y verdaderamente creo que lo fundamental era eso, de que llegué en el 2018 apunté siempre a eso, se lo manifesté siempre, que lo fundamental de un trabajo es la continuidad y es mantener una base, no que se vayan 14 jugadores y que vengan 14. Entonces, una de las cosas más importantes que, bueno, que le planteé y que nos fuimos planteando juntos era tener una base. Y sobre esa base hemos traído jugadores, para mi entender, importantes para lo que quiero, con una gran jerarquía, con una linda trayectoria, jugadores de buen pie, como me gusta a mí. Y, bueno, juntos hemos, en esta mini pretemporada que tuvimos, hemos exigido mucho en esa construcción, en esa idea de juego, en esa mentalidad ganadora que siempre impongo a mis equipos, con el cuerpo técnico que dispongo. Sobre todo el del saber que no solo ganar, el cómo para mí es fundamental. Entonces, vamos a ver ese juego asociado, esos triángulos que permanentemente creo que te van haciendo crecer y, bueno, de ser un equipo protagonista, un equipo distinto. Me gusta ser un equipo distinto, un equipo que presione bien alto, como me conocen, un equipo que se prepare para eso, que se prepare para que cuando tiene que meter transiciones rápidas las hagamos y cuando tenemos que construir, construimos. Entonces, tener claro cuál es el objetivo para cada partido. Y, bueno, estamos inculcándole eso y una gran recepción de todo. La verdad que estoy muy, pero muy contento, muy satisfecho con el rendimiento de todo el plantel y que tengo muchos problemas porque en el sentido de que es un plantel muy parejo, muy competitivo. Entonces, eso es lo que me gusta a mí. Estamos conversando con Héctor Alamandós, director técnico de Deportes Copiapó, en otro paso por los Leones de Atacama. Profesor, tranquilo, entre los dos, nadie nos está viendo. ¿Cómo están? ¿Cómo han trabajado? ¿En qué ha hecho hincapié en estos días? Porque es extraño, ¿no? Hacer una pretemporada sobre la marcha, en un torneo que ya arrancó por la situación que vivió Copiapó, que rozó la gloria incluso. ¿Cómo están ustedes ya de cara a lo que va a ser el estreno en el certamen la próxima semana cuando les toque jugar con Barnechea? Sí, sí, la verdad que creo que, Pato, vamos, no tengo duda, porque la realidad marca de que, y sobre todo a mí y a las personas, las excusas están a un costado. Ya está. La preparación fue esta, nos preparamos, la Federación del Fútbol Chileno nos dio un cierto margen, un cierto tiempo para poder entrar en la cuarta fecha, donde la hemos pedido con el presidente, con el directorio, y bueno, por suerte fue aceptado. Y hemos trabajado de la mejor manera, como te dije, sobre todo trabajando en la idea, trabajando en la metodología del trabajo. A la gran mayoría los tuve, los conozco, los traje. Saben cómo soy, saben de qué manera trabajo, con qué intensidad trabajamos en el día a día. A mí, como ustedes saben, a mí como me gusta trabajar en el día a día, lo quiero ver reflejado a la hora del partido. Como se entrena, se juega. Y bueno, eso fuimos buscando un planteamiento en el día a día de tratar de trabajar todo muy integrado, como nos gusta. Y sobre todo eso, que el futbolista hoy de Deporte Copiapó entienda de que hoy está en una institución que va por algo importante, por algo para crear la historia, algo de lo cual para mí, tocarle el día a día para mí es fundamental, para ir buscando ese funcionamiento. En lo que busco es lo que siempre trato de inculcarles. Es un equipo que juegue bien, un equipo que tenga claro qué es lo que quiera dentro de la cancha. Y más allá de los rivales que vayamos enfrentando, obviamente que tendrán las herramientas suficientes para ver de qué manera se mueve el rival, pero lo más importante es lo que hagamos nosotros, el protagonismo que tengamos nosotros. Y bueno, esa es la manera que estamos trabajando día a día para comenzar el día 9 en casa contra Benetxea, que hoy, bueno, demostró tener cosas interesantes también. Y bueno, es un equipo que necesita sumar, necesita ganar. Así que bueno, estamos muy bien para el comienzo. Héctor, pierde una pieza clave el elenco de Copiapó, como es el Manu López, colegador indiscutido. Y desde ahí creo que era muy difícil mantenerlo. Todos pensábamos exactamente lo mismo, tenía que partir a un lugar mejor. Y, ¿por qué no? Una aspiración a primera y así lo consiguió. Llegas a un equipo, Isaac Díaz. Vamos a ver a un Isaac Díaz solo como centro de ataque, con carrileros por los costados. Un jugador que, ojo, maneja muy bien las posiciones de ataque, puede presionar, que es lo que a usted le gusta. ¿Qué esperas de Isaac Díaz? Llegó con lo justo, a lo mejor no pudo hacer esa pretemporada del todo como usted quisiera tenerlo. Viene un partido importante como es el de Benetxea. ¿Qué es lo que vamos a ver en el ataque, más allá de la presión? ¿Es un centro de área, un goleador, como es en Manu López? ¿O vamos a buscar alternativas por los costados también? No, no. Primero que se incorpora recién mañana. Llegó hoy, acá a la ciudad de Copiapó. Por algunos temitas personales, por algunos temas que hace rato que yo vengo atrás de él. Él lo sabe, lo esperé, lo esperé. Había muchos llamados y, bueno, como ustedes saben, muchos jugadores disponibles para venir, para querer venir. Hoy no es como antes, que a Copiapó por ahí era un poquito más difícil. Hoy el futbolista quiere venir a Copiapó, que eso es lo bueno, eso es lo que quiero. Quiero tener jugadores que quieran estar en este desafío, en saber lo que nos jugamos. Y bueno, Isaac se va a ir incorporando. Mañana se incorporan a los entrenamientos. Y bueno, de a poco, de a poco, más allá de lo que fue Manu López, un gran goleador. Si vamos a esos puestos, no tengo duda de que, bueno, tenemos al Maxi Quintero, que lo volvimos a traer. Se quedó nuevamente en la institución. Vuelve Lucas Pontigo, lo tenemos también a Ponce, a Camilo. Y bueno, y tengo extremos, jugadores importantes, como el Burro, como Pucheta, como Bandes. Jugadores que son muy, pero muy importantes en lo que quiero, en lo que estamos trabajando. Así que le iremos buscando la vuelta. A mí me gusta mucho también el juego asociado. Isaac es un jugador que se puede potenciar rápidamente y entrar en la conexión que nosotros queremos. Porque, bueno, porque tengo jugadores inteligentes, jugadores que tienen buen pie. Y eso es lo que busqué. Busqué eso en este momento. Está Sosa también. Así que tenemos delanteros muy importantes. Tenemos un chico Ramírez, que estamos trabajando, que viene de juveniles. Montoya. Tenemos una linda banda para, bueno, para tratar de conformar una buena delantera y un ataque goleador, que es lo más importante. Porque son jugadores que tienen buen pie y buen olfato de goleador. Héctor Almandós, muchísimas gracias por estos minutos con goles ascenso. Desearle el mayor de los éxitos en esta temporada 2022. Siempre es un agrado conversar con usted, profesor. Mucho conocimiento, muchas ideas claras y conceptos claritos que nos dejan muchas cosas para ir evaluando. Así que le mandamos un gran abrazo a la distancia y que le vaya muy bien en esta temporada 2022. Bueno, Pato, te agradezco. A vos, a Lucho, les mando un abrazo grande. Y bueno, como siempre digo, esta primera vez no tengo duda que es una de las más competitivas, una de las más lindas. Por eso me gusta estar, me siento muy feliz en el país, me siento muy contento donde estoy, en este gran club, en Deporte Copiapó. Un gran cariño del hincha, la verdad que esperemos juntos y estamos trabajando por esa gran ilusión que tiene el hincha Copiapino de poder llegar a primera división. Así que ese es el objetivo que tenemos todos. Y vamos de la mano y juntos estamos trabajando por ese objetivo. Así que un abrazo grande a todos. Cuídense. Un abrazo. Gracias. Ahí estaba Héctor Almandós en goles ascenso. Nosotros nos vamos al corte, nos vamos a la pausa. Amigos, nos queda mucho material. Quédese la sintonía. Quédese la sintonía. Otra llegada de San Felipe. Juega por el centro Rivera con Caroca. Buen balón de Caroca, controlada. La pelota por Álvaro Césped. Yoko Kigana con espacio. Bayro Riveros a correr a toda velocidad. Viene Riveros. Está el cuarto de este rero, Riveros. Goal. Goal. Golazo de Unión San Felipe, parecía centro pero no, la pelota se cuela Miguel Jiménez, golazo de otro partido de Bayros Riveros, Carrerón endemoniado, ganó la pelota como el Corre Caminos, la clava con la zurda, golazo para enmarcarlo, se estira Jiménez, pero no tiene nada que hacer, uno para San Felipe, cero para Rangers. Caruca, ojo la perga, pierde Illanes y viene Bayros Riveros, Riveros y el segundo, Bayros y el segundo, Bayros y el segundo, atención entrando al área, Riveros y el taco, va a hacer un golazo de Gallego, no, se lo perdió, de manera increíble, atención, le queda Ayerco González y la pelota da en caroca, una chique fenomenal de Miguel Jiménez, increíble el gol que se pierde Unión San Felipe, lo tuvo Bayros Riveros que se dio de manera magistral para Gallegos y se lo perdió en el mano a mano con el cancerbero Jiménez. Alfredo Ábalos y el centro, atención, el frintazo ganaba, soltaba la marca, Christopher Díaz en el límite del área menor, ganó a la carrera, saque de fondo muy elevado. Controla con el pecho saliendo, en aquella pelota Rohinger tiene Lanaro, marca de Ormeño y un futbolista resentido, tendido, esta fue falta, el árbitro, la ley de la ventaja, pelota para Alfredo Ábalos, al arco Ábalos, croce de mesa, pelota al córner. Y parece que es grave, ¿eh? Parece que está cortado, ¿eh? Con los objetos que hacen los compañeros parece que está cortado. La bronca de Ormeño y de Álvaro Césped también, hay que verla, a ver. El brinco con Lanaro de Jesús Pino. Ábalos y el centro, ¡arriba! ¡Lo todo Juan Pablo Andrade en la boca del arco! Le sacaron la pelota otra vez desde la esquina, buscará Rohingers. Ojo con esas situaciones. Yo siento que el árbitro del partido, Gonzano, no ha sabido manejarlo de manera correcta en este segundo tiempo. Mira, ahora, claro, se va expulsado Álvaro Césped por pegar un pelotazo, tenía amarilla. En esta tercera fecha, los últimos minutos van a ser de infarto, ¿eh? Lo dijimos al comienzo de la transmisión. El partido que jugó ayer Wander con el Morning también fue de infarto en los últimos minutos. Darío Melo se lo toma con calma y el partido va a terminar. Miguel Araos hará sonar su silbato. Partido terminado en el Municipal de San Felipe. El equipo local, el Uri Uri, debota con un triunfo en el Campeonato Ascenso Bexon 2022. Y la rebata el invicto a Rohingers, que venía con cosecha perfecta. Y se acabó el invicto del conjunto piducano, que tiene un tremendo plantel, tremendo plantel. Seguramente va a ser animador. Viene un Unión San Felipe, ¿verdad? Que debuta con victoria en el presente certamen. Al igual que lo que vamos a ver a continuación de Lucho Morín, porque Barnechea volvía al Estadio Municipal de los Barnechea y se iba a medir con el complicado San Luis de Quillota. Lo revisamos. Señoras y señores, pitazo del árbitro. Comenzó, arrancó, inició el partido. Ya están jugando en lo Barnechea los huaycocheros y canarios. Tapustos, de Monizaga, le da... ¡Fuera! Pero cerca el equipo canario. Por poquito, casi sorprende al portero Campestrini. Fue parada por sobre el horizontal. Braza que de costado para los canarios. Vamos en directo por las pantallas de TNT Sports. La saca a medias el portero Pietro Bono. Acá está Boris, 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 golazo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Barnechea! A los dos se pone en ventaja el local. Lo hizo, lo hizo Sagrido para el 1 por 0 sobre San Luis de Quillota. Mirado, le va a pegar con la derecha. ¡Tubo! ¡Tubo! Lo tuvo el equipo canario, insiste el peligro. Acá está Meneses. Pega el atrevió Cornejo que casi convierte el empate para San Luis. El cuadro de San Luis merece la igualdad. Ha tenido esta muy clara la llegada anterior de Meneses. Cuidado que aquí está Sid para el segundo. ¡Sid, Sid, 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 Sid! ¡Sid, Sid, Sid, Sid! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Barnechea! No fue efectivo el equipo canario. Sí, Barnechea, que se pone en ventaja. Amplía el marcador. Dos a cero. Barnechea sobre San Luis de Quillota. Le va a dar sagrido el pase en la habilitación. ¡Sid, Sid, Sid, el tercero! ¡Gol! 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 ¡Gol de Barnechea! Ya es goleada en los Barnechea. Gana el local. Trisacero San Luis de Quillota. El cabezazo de Jardín. Campos cae en el área y hay penal. Ya hay penal, 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 penal para San Luis de Quillota. Parada. ¡Sid! ¡Gol! 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 Cada uno sigue ganando el cuadro, Guaycochero. Le fueron redondeando esta victoria. Y esa fue la última, señoras y señores, amigos y amigas, desde el estadio municipal de los Barnechea. ¡Lo ganaron los Guaycocheros! Un equipo de Barnechea que lo gana y lo gana bien. En una cancha que es muy difícil poder jugar. Un reducto complicadísimo. Que no sepa si está en todas las perfectas condiciones para poder jugar fútbol profesional. Pero claro, Barnechea se hace fuerte ahí. Se concentra en muchas cosas. Y creo que marca una diferencia. Y le saca, creo que, gran partido a la cancha. Lo gana bien, lo gana con categoría. Dos errores defensivos que terminan contando un 2 a 0. Que le cuesta remontar a San Luis de Quillota. Tiene la posibilidad de aumentar el marcador. Pero creo que el elenco de Barnechea tiene jerarquía. Tiene un arquero que tiene una experiencia importante. Tiene una columna vertebral también. Un bolisagero que está prendidísimo. Creo que tiene un rival complicado en la siguiente fecha. Y es Copiapó. Veremos si logra ser de buena forma para todos. De la misma que la hizo ahora. Estamos a tres días de una nueva versión del superclásico del fútbol chileno. Van a jugar Colo-Colo y la Universidad de Chile. Y en Concepción cerraban la fecha dos directores técnicos con pasado precisamente en Colo-Colo. Fernando Vergara y Felipe Núñez. Laude Conce y Deportes Recoleta cerraron la fecha por Tenet Sports. Ahí está. Una falta. La pelota sigue siendo para Deportes Recoleta. Ley de la ventaja. Milton siempre alegre. Atacando Deportes Recoleta. Le va a pegar Tapia. Pasó muy cerca. Pasó muy cerca. Era el gol de la historia de Deportes Recoleta en el ascenso. Bonza. Las instrucciones para el único molestado. Acá está el centro. Fierro esperando el cabezazo de Milton. Le va a pegar Tapia. Y se reincorpora con un reflejo felino Manuel García. Que se va por arriba del arco del campanillo. Se quería escapar Tapia. Atención Castillo con el borde externo. Universidad de Concepción también prueba. Se la entregan a Fierro. Puede estar el primero. Le va a pegar Fierro. Entregando a su compañero que aparecía. Matías Rubio. Alcanzando a llegar justo en el área chica. No se pudo acomodar. Deportes Recoleta. Pasaba Ragusa. Este es Saavedra. En el centro de Saavedra. Alcanza a cabeza. Ragusa. Llegó. Lo esperaba en el punto penal. Ragusa se toma la cabeza. Franco. A correr Rubio. Dejó en el camino a Godoy. Siempre Rubio. El de los claves. Rubio. Iba a ser un golazo. Iba a ser un golazo. El travesaño y Lucas Simón. Tenemos tiempo cumplido. La Udeconce con Cabero. Cabero distribuye. Y no hay tiempo para más. Terminó. Finalizó. Se acabó el encuentro. Terminan empatados. Sin goles. Universidad de Concepción y Deportes Recoleta. Los golazos de la fecha. Nos vamos a Valparaíso. Lucas Cepeda. Y este tremendo zambombazo. Como diría Claudio Palma. Y lo sorprende completamente a Cañete. Un vaso que baja. Fíjate cómo se mueve la pelota. Cañete no alcanza a reaccionar. Mete el brazo. Pero ya era tarde. Golón. De todas las cámaras posibles. El gol de Cepeda. Este lucho es centro. Tiro al arco. Si yo le di tiro al arco. El de López también se lo doy en esta jugada a Pato. Es golazo también. Bayro Riveros. Un interesante delantero. Extremo izquierdo que tiene el equipo de Neon San Felipe. Que se anota con este centro golazo. Vamos a ver que va el mejor. Si este es el de López. Acá está. Este es mejor. Mira acá se la pone al ángulo. El Mauro López. Yo creo que la buscó Pato. Me quedo con lo que dije en los comentarios del partido. No le quitemos mérito. Y va ahí. Se anota también en los momentos. El Mauro López con este golazo para... El parcial 1 a 0 de los Potros en la Pintana. Sobre Puerto Montt. Y este de mucho talento. Es el Buncho Ortega. Enganche. Segundo palo. Golazo para el Morni. También clasifica Lucho. De la forma que lo hace. Cómo engancha. Cómo vuelve. Tres defensas prácticamente pasan. Ahí como la bajó. Y en ese enganche. Pasó hasta la cancha Pato. Golazo. Otro ángulo para el Buncho Ortega. Que clasifica también. Momento clave en el partido en Valparaíso. Con Hurtado. Lucho, usted. Para mí uno de los refuerzos importantes del decano. Le va a tocar harto trabajo. Pero el feño Hurtado está preparado. Lo hizo también Antofagasta. Una historia y una experiencia interesante y tremenda para el gran arquero y ex seleccionador nacional. La patada de la fecha. Joaquín Pereira, volante del equipo de Santiago Wander, se llevó todo. Todo, todo, todo. Un burrito ahumado para la casa con todos los premios. Y podríamos decir que doble roja. Oh, pero se pasó. Se pasó. La frase que más corre en el fútbol, el tarro. Literalmente aquí hubo un tarro con Álvaro Césped. Así es. Faltó que se lo colocara. Ojo en línea. Si el campeonato hubiese terminado hoy, Magallanes sería el campeón. Cobreloa esperaría al finalista, ganador de la liguilla, que tendría Rangers con Temuco. Y al Mornin con la Universidad de Concepción. Al acecho, Barnechea y Deportes y Quique. Y la otra hoja, San Felipe, con tres unidades después de este triunfo. Recoleta con dos. Santiago Wander, Fernández Vial, Santa Cruz, Puerto Montt, Melipilla, con uno. Copiapó, solo todavía no juega, y San Luis de Quillota. Si el campeonato hubiese terminado hoy, estaría perdiendo la categoría de San Luis. Y hay otro descenso por la tabla acumulada. Revisamos la próxima fecha. Arranca con el Vial, que va a jugar con Deportes Santa Cruz. Eso será el día lunes. El martes lo harán Santiago Mornin con la Universidad de San Felipe. Van a jugar Puerto Montt y Deportes y Quique. También, oh, qué lindo partido, Lucho Marín, Rangers, Cobreloa. Y ese va a estar terrible, que arde. La siguiente página, Magallanes con Universidad de Concepción el miércoles. Copiapó, Barnechea, lo anunciamos hace poco. El miércoles también, 20-30. San Luis contra Wanderers. Recoleta contra Melipilla. Y Deportes Temuco queda libre esta fecha. Bien, comenzamos a cerrar un nuevo capítulo de Goles Ascenso. En una temporada increíble. Están todos los partidos en vivo por TNT Sports. Nosotros estamos cada fecha al finalizar revisando lo mejor. Hoy nos tocó con nuestro refuerzo, Lucho Marín. Siempre un gusto. Me gusta, amigo Pato. Y le mando un saludo especial a Marcelito Muñoz, que es parte de este equipo también. El BASA estaba haciendo recién Universidad de Concepción, que terminó hace poquito. Le mando un abrazo grande al Marce, que se recupere su espalda. Y lo tenemos pronto acá. Sí, un saludo para todos los muchachos, que es posible este programa. Chao, chicos, nos vemos. Un abrazo, chao.